Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAKE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Como pierda esta, no prometo nada sobre la integridad de mi monitor. No tenías que ir, me tengo que ir a las 6. Me encanta. Me encanta que el juego sea 1 para 1. Bueno, yo lo odio. Pero me vas a decir como me ha ganado ese sitio. Pero es que no ha saltado. Pero ha puesto la panza y ha dicho, aquí estoy yo. No, 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 no. No, 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 no No quiero morir Vete puedes ir un poco a la verga amigo Vete a por bus coño Me dao, confío a mi mismo Jodazo hermano Uh, por favor Mal lo he hecho en verdad Esta vaya toqueada Perfecto Que no va a gol NPC You are NPC Bueno Como uno mas Remove like one at least Bueno Pero te voy a ganar Te llamo a francés No, no se se que me la deis Acabo de explorar lo mas grande Tengo que hacer el reset ahí Es que Sabes que pasa Que entre que me saben fatal los resets ultimamente Y que no confio en mi mismo Digo, si hago el reset voy a fallar Y no lo hago Y luego pues cargo No tiene bust Shacker Me voy a hacer ese salto sin querer Me voy a hacer ese salto sin querer Me voy a hacer ese salto sin querer Y luego Y luego Me voy a hacer ese salto sin querer Esperate que me voy a responder ahora cuando me marque O cuando me marque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!